Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón, la mente estará un poco dispersa. No sé qué está pasando contigo, como que colocas la llave, colocas la casa, el celular y todo se te pierde, ¿verdad? Hay un ladrón, así mismo te lo voy a decir, en tu trabajo hay un ladrón. Tú sabes, porque se ha ido perdiendo algo, te van a echar la culpa también, cuidado con no irme excluirte con jueguitos de palabras y todo eso, porque al final vas a terminar degustado. No hay que estar jugándose de palabras y menos de manos, ¿no? Veo manejo de dinero y veo que ese manejo de dinero también tú puedes quedar mal ahí, entonces que no te sorprenda si de la noche a la mañana te falta algo en la caja ahí. Más que todo un hecho curioso con personas que trabajan en un hospital, porque van a tratar de quedar muy bien con sus compañeros y a la final va a ser como un chisme, algo que va a desencadenar, intriga, mucho dolor, mucha ruptura. Vamos a buscar un poco de saumerio y limpiar la casa también, o limpiar nuestros ambientes de negocio, porque veo una oscuridad, veo algo que está muy cargado ahí. Hay un problema con tu rodilla, ¿verdad? Desde hace tiempo te viene doliendo, desde hace tiempo te viene doliendo, cuidado con los cartílagos, ahí puede haber problemas con los cartílagos, o una caída de hace mucho tiempo y todavía está repercutiendo. La televisión más abierta que nunca.